Hoy, buenos días, 10 de la mañana, estamos ya a martes, ayer corrimos la MCC desde Marteñí con B a Chamonix que salían 40 kilómetros con 2.300 y pico, vamos a hacer una mini crónica, bueno, primero de todo decir que estoy muy contento el sitio espectacular, ahora que correr por toda esta zona es brutal, eso lo primero, muy contento de estar aquí también ya lo sabéis, bueno, carrera, hemos salido como habéis visto en el vídeo con el autobús, se tarda casi una hora desde aquí, al lado de la feria de Chamonix a Marteñí, bastante curvas y tal, en Marteñí en la salida ya nos ponen algún problemilla nos dicen que, resulta que sabemos hablar francés y nos libramos, pero que no se puede correr con cinturón que tienes con mochila, verdad, empiezo a mirar a la gente y digo, joder, es verdad, todo el mundo ya mochila digo, pero joder, yo en el reglamento ponía mochila o similar, fui a la entrada de dorsales y le dije oye, ¿puedo correr con el cinturón si me cabe todo o solía todo en la mochila? y me dijo, no, no, el cinturón no está bien entonces claro, yo me quedé como diciendo, y bueno, ¿sabes? y bueno, al final tío, pues como que me dejaba correr pero como perdonándome la vida, y luego yo empecé a encontrarme corredores franceses, italianos, españoles y todos como yo con cinturón, y a ellos no les dijeron nada, entonces son cosas que no entiendo, pero bueno, quitando esa tontería muy guay, hablando con Depa, con Pauzamola, con mucha gente española y muy guay, salida muy rápida, porque son 150 positivos por asfalto en menos de 2 kilómetros y corriéndola a 5 y pico, yo desde el kilómetro salgo muy rápido, eso es verdad pero desde el kilómetro 3 o por ahí ya empiezo a notar el mareado, tío, siempre excusas pero es que me empiezo a notar súper mareado, de hecho aún sigo estando un poco mareado me recuerdo un poquito el mareo del Ultraman, no sé el por qué, tío entonces ya bajo el pistón, bajo el ritmo, no cojo embudo, así que eso funciona y nada, ya un caco, porque la verdad es que los primeros 17 kilómetros son durísimos no hay ni una bajada, tío, todo es subida y llaneos, y bastante técnico más de lo que yo me imaginaba, lo habéis visto en el vídeo, Pedro, los... bueno, brutal bueno, imaginaros, 17 kilómetros con casi 2.000 positivos, os podéis hacer una idea pasamos, aún bajando muchísimo el ritmo por el primero y el segundo habituamiento los tiempos que teníamos marcados, entonces incluso contento diciendo hostia, pues vamos a hacer 4.30, desde el segundo habituamiento ya se empieza a bajar ya empieza a ser un sube-baja, y nada, y mareado, entonces veo que voy bajando a 4.50, 4.40 y no me siento seguro, y eso que la bajada entre comillas no era muy difícil era un senderito, o sea, a ver, había piedras, te podías hacer caer pero que no es algo, menos yo, o sea, que lo único que se supone que me sale bien es bajar, y ya en una de las bajadas me caigo, no me hago nada, me he echado 4 rasguños de hecho ya hasta adelantado a gente, porque eran así como 3-4 curvas y me caí en una y empecé a rodar y me quedé de pie, o sea, no sé ni como lo hice en su modo que el judo sirve para algo y luego otra vez me volví como medio a tropezar, y torpe, o sea, yo me he notado todo el rato muy torpe, o sea, mareado, que las patas iban, pues cuando me ponía a correr y quería tirarle y tal, las piernas iban, pero como que sin fuerzas, entonces no lo sé entonces claro, pues va poco a poco bajando aún más el ritmo ya sé que normalmente, pues puedes petar de patas, y vas bajando el ritmo, pero es porque te empiezan a doler las patas o las rodillas, o te peta el isquio, o el guayce, o el lumbar, pero hostia, es que en ese aspecto iba entre comillas, bien, como dice Juan, más fresco entonces, no sé tío, me rayo un poco, a ver, al final, bueno y nada, luego ya la última parte de la carrera sube baja y ya cada vez caminando más, porque es que cada día iba más mareado y yo igualmente, siguiendo el plan de nutrición mi 45 minutos, mi gel, mi cafeína hago así que lo que hice fue siempre llenar no me paré prácticamente los habitamientos, solo para llenar el bidón de 500 mililitros y luego sí es verdad que en la última parte iba llenando medio bidón más con el otro que llevaba vacío, ya que te obligaban a llevar un litro iba rellenándolo de los ríos por si acaso, porque como hacía una temperatura perfecta terreno perfecto, porque la verdad es que no había, había algún cachito de barro, pero era todo muy seco así que la verdad es que, ahora, lo que hay que decir es que es espectacular la zona me ha encantado la carrera, la pena son las sensaciones, tío, que uno correr así, da pena y nada, llegando ya a meta, ya iba por ahí, ya iba caminando y corriendo y nada, y al final pues eso, 5'29 y el 84 ha habido mucho retirado, comparado con otros años, no sé el por qué no sé por qué se ha entrenado menos este año si es porque a lo mejor ha hecho calor para ellos para mí no ha hecho calor, yo estaba bien, me he puesto moreno, eso sí pero joder, de 1200 corredores que solo han llegado 700 creo que han llegado solo me parece raro, pero bueno, pero bueno, a ver nada, eso, no sé muy bien por qué me ha pasado el mareo no lo sé, pero bueno, oye, hemos llegado, hemos terminado cosas que también quiero decir, un poquito la meta sí que es espectacular llena de gente y tal, pero hostia, yo me he tirado mareado una hora y media he tirado en el césped cuando me he levantado y ya ves que eran 7 horas y media o por ahí que no tienen margen hasta 10 horas para llegar a la gente joder, ya no había casi público, la gente por en medio, no te dejaban pasar eso me pareció un poquito feo de aquí porque al final, el que se tira encima 8 horas corriendo tío, que le hagan esas guarradas y luego nos han dado bolsa corredor y prenda finisher nos han dado una gorrita, que es un poco fea y una camiseta, que es un poco fea, la verdad pero bueno, ya sé que yo soy transparente muchos me dicen, tío, Julio, ¿qué gica eres? bueno, joder, hay otras carreras, tío, que te dan otras cosas no sé, productos, tío, os vais a reír, pero productos típicos de aquí, una batea de vino yo qué sé, lo que sea, ¿no? bueno, a ver yo sé que puedo correr y puedo hacer 4.30, pero bueno como no lo he no lo he cumplido, no lo he demostrado pues es lo que hay es un tiempo que igualmente para estar jodido como estoy estoy muy contento, porque yo en ningún momento tuve tuve, o sea, en todo momento tuve claro que iba a llegar, o sea, tenía que darísimo pero es verdad que bueno, es un tiempo decente al final, no quita que es una carrera dura todo el rato poniendo a más de 2.000 metros de altura iba controlando y todo el rato vas cresteando espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este mini tramo de Xiaomi no hemos terminado, porque ahora este día vamos a estar con Juanma, vamos a saltar en parapente entonces seguiremos haciendo cosas ahora cuando vamos a casa seguiremos entrenando yo creo que el entreno estaba bien hecho, bien planteado lo único que vamos a hacer es meter como objetivo principal en medio de Armand de Lanzarote y la maratón de ultrapirineo simplemente lo que haremos es alguna salida de las de el entreno de Lanzarote meter algo de trail es la única diferencia de ultrapirineo iremos con un objetivo también un poquito fuerte pero bueno, esto es lo que hay somos así si yo ya esto lo he dicho mucha gente estos son retos si yo hubiera dicho no, voy a hacer 5 horas y pico jaja pues que buena carrera has hecho Julio claro, pero no yo soy una persona ambiciosa realista, transparente y no siempre salen las cosas y no me ha salido me ha dado rabia que no es que no me haya salido porque he petado de patas, de cabeza sino porque no me ha dejado el cuerpo y da rabia tío hoy voy caminando y voy de puta madre entonces me da rabia porque yo suelo terminar las carreras que el día después no camino es que no camino pero bueno muchas gracias por todos los ánimos muchas gracias a toda la gente que ha venido a saludarme aquí en Chamonix de verdad que sois un ánimo sois un plus de motivación y nada hemos soñado estamos aquí y ojalá podamos estar el próximo año así que un abrazo y gracias por seguirnos hasta luego